Lo van a realizar el día lunes, como también para que se les quede, ¿ya? A ver, voy a compartir. Sí, es un video bien bonito. A ver, espero que lo entiendan. ¿Se logra observar esto? Sí, Oxi. Ya, este es un video donde es la preparación de lavado. Recuerdan que esa vez les hice sacar sangre, entonces a partir, mayormente sangre entera a partir de un tubo con EDTA realizan los lavados, como también a partir de un tubo de química sanguínea. Esas dos cosas tienen que saber diferenciar bien chicos, a los que les cuesta o a aquellos que tal vez ya saben, ¿me entienden? Se puede hacer lavado tanto con tubos que tengan EDTA, como también tubos que no tengan EDTA, que son los de química sanguínea, que no tienen ningún anticoagulante. En esta razón, ocupan más lo que son los tubos de EDTA, porque ustedes saben que cuando uno va al hospital, pues entran un montón de muestras y hasta esperar de química sanguínea, pues se coagula y ya no hay más. Por esa razón, mayormente, de ETA, ¿ya? Así que empiecen los pedidos, cinco minutos y todo, gracias. ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha el audio, chicos? No. No se escucha. Oxi, la práctica que va a explicar, que va a explicar cuál es. Vamos a hacer lo que es la prueba de lavado. Voy a explicar la práctica de cruzada mayor y menor, y el día de mañana les voy a explicar la prueba de cum directa y indirecta, ¿ya? ¿Sí? Ya, está bien. Pero, para hacer todas esas pruebas, primero lo que ustedes hacen son sus lavados, ¿ya? Eso quiero que se les quede, porque esta es la parte principal para que ustedes puedan realizar su desmás fácil, ¿ya? Oxi, la prueba de la alfina, porque es una fatalidad anterior del anterior laboratorio. No se le escucha muy bien. La que teníamos que hacer con algún tipo. Esa es la prueba cruzada mayor, pues. Ah, porque esa es la que hemos patado, porque no sabía, no faltaba suero de receptor. Eso es lo que le dijo más a la doctora. Sí, pero, o sea, en teoría yo les, o sea, teóricamente les expliqué, digamos. Sí, pues les mostramos nosotros nuestros apuntes, pero algunos dijeron que no lo habíamos dicho sobre el presente. Es que por eso pasa que hay algunos que sí atienden y otros no. Por esa razón voy a hacer estas clases así, para que aquellos que sí entiendan les pasen tal vez lo que se explicó en la clase a sus compañeros y no estén tan perdidos, digamos. Pero es eso. La prueba, o sea, quien ha leído la práctica sabe que la prueba cruzada mayor es de alguna. Así que ya, empecemos, chicos. Ya, aquí lo que es el lavado, para que estén más, más súper claros. A ver. El procedimiento para realizar el lavado de los glóbulos rojos y la preparación de los glóbulos rojos al 5%. ¿Para qué nosotros realizamos el proceso de lavado de los glóbulos rojos? Lo realizamos para eliminar el excedente de plasma sanguíneo. Además, lo realizamos para eliminar las sustancias que puedan llegar a interferir en la reacción antígeno anticuerpo. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Tenemos entonces la solución fisiológica al 0,9%. Tenemos nuestra muestrita de sangre anticoagulada, ahí está, fíjense, son 2 ml. También tenemos las punteritas amarillas o blancas, las punteritas azules, nuestro soporte de muestras, nuestro tubito para contrapesar y el tubito vacío que está codificado en la cual nosotros vamos a llegar a preparar los glóbulos rojos al 5%. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es colocar la solución fisiológica hasta las 3 cuartas partes, fíjense, del tubo. Entonces nosotros vamos a realizar el llenado. No sé si es en internet, pero se separó, se cortó. Ahí, era el micrófono. Ya, le estaba diciendo que la sangre, que los eritrocitos que están ahí ya puestos son 0,5 ml, chicos. Ya, y a partir de ello le está echando la solución fisiológica hasta las 3 cuartas partes. Ya, porque ahí nos está indicando, ahorita no dijo cuánto de eritrocitos, digamos, de glóbulos rojos había, pero son 0,5 ml, ya. Entonces, vamos a hacer el tubo de la muestra y lo vamos a contrapesar. Entonces, colocamos las 3 cuartas partes del tubo de solución fisiológica y procedemos a reacentrifugar. Ahora, la centrifugación, vamos a sacar nuestra muestra de la centrifugación y nosotros vamos a realizar, o perdón, vamos a llegar a observar, fíjense, un sedimento y un sobrenadante. Lo que nos interesa es el paquete eritrocitario. Entonces, vamos a proceder a decampar. Ahora, fíjense, aquí tenemos nuestro recipiente en la cual nosotros vamos a llegar a decampar. Ahí tenemos, entonces, de una sola vamos a decampar. Una vez que nosotros hayamos desechado el sobrenadante, fíjense, aquí lo tenemos, nos quedamos con el paquete eritrocitario. Están solamente los eritrocitos lavados. Entonces, después de eso, vamos a proceder a preparar la suspensión de glóbulos rojos al 5%. Otra cosa más ahí. Ese es tu primer lavado, pero aquí no lo realizan los 3 lavados por debido a que es un video y todo eso. Pero ese procedimiento que hizo al descartar, ahora tendría que volver a agregar ahí hasta las 3 cuartas partes de solución fisiológica. Y repetir ese proceso por 3 veces. ¿Ya? ¿Se está extendiendo hasta ahí, no, chico? Sí, sí. Ya, ahora, vamos a suponer que ya realizó los 3 lavados y ahorita es lo que va a preparar la suspensión de glóbulos rojos al 5%. Esto al 5% se ocupa tanto para pruebas indirectas del grupo ABO y para las pruebas cruzadas mayor y menor. Para las pruebas de Q, ya sea directa o indirecta, se ocupa suspensión de glóbulos rojos al 10%, ¿ya? Así que ustedes cuando vayan a hacer su práctica tienen que ver al cuánto por ciento van a preparar su suspensión de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí mi tubito ya codificado, fíjense, al 5%. Entonces, voy a utilizar una micropipeta de 200 a 1000 microlitros y voy a calibrar a 950. Entonces, voy a colocar 950 microlitros de solución fisiológica en el tubito, ahí está, y después voy a colocar 50 microlitros, ahí está, de los centrifugados. Recordemos que la centrifugación, o perdón, el lavado tiene que realizarse 3 veces, es importante que lo realicemos por 3 veces, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo mi paquete de eritrocitos, voy a proceder a sacar 50 microlitros, ahí está. Una vez que yo tengo mi suspensión, lo, fíjense, lo mezcla, aquí. Fíjense, entonces, yo puedo mezclar, ahí está. Listo. Fíjense, descarto esto y yo ya tengo mi suspensión de eritrocitos al 5%. Fíjense, fíjense, el color que tiene que tener es un rojo sandía, fíjense, ¿no? Ahí está. Este es mi eritrocito lavado al 5%. Entonces, son 950 microlitros de solución fisiológica más 50 microlitros de el paquete eritrocitario lavado. Ahí está. Entonces, esta sería mi suspensión de eritrocitos al 5%. Yo con esta muestra, con estos glóbulos rojos lavados. Ya. ¿Vieron que hizo eso? Y en caso le pidiera los glóbulos rojos lavados al 10%, lo que ustedes tendrán que ocupar sería 900 microlitros de solución fisiológica y 100 microlitros de suple, de su paquete eritrocitario lavados. ¿Sí, no ven? ¿Lo entendieron? Sí, o sea, Auxi, entonces no varía, digamos, en la solución fisiológica. Sería la misma, solamente sería dos gotas de la sangre lavada, ¿no? Sí. Ah, ya, ok. Gracias. Una vez que vimos este video, ahora vamos a seguir con otro, porque en el esquema que tengo no indica, veamos, cómo hay que lavar. Así que, bueno, lo mejor. Ya. Ya. Ah, esta es la otra. Ya. Ya. Ya, lo que buscamos en las pruebas, en las pruebas transfusionales, se ve bien ahí, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Ya. El objetivo de esta práctica nos dice que las pruebas transfusionales es detectar las posibles reacciones antígenos, anticuerpos. Lo que queremos buscar en estas pruebas, si hay anticuerpos en el suero, ya sea de nuestro donante o aquel que vaya a ser nuestro receptor, ¿ya? Y también se determina lo que es la compatibilidad y la incompatibilidad tanto del donador como del receptor, para así evitar que nuestro paciente pueda sufrir una reacción hemolítica, una destrucción de sus glóbulos rojos, ¿ya? Ya. Estos tienen, esta, esta tablita acá tienen que dominarla, sí o sí les va a entrar en su examen. Por el grupo receptor, grupo unidad, grupo, el grupo receptor A, los grupos unidades que pueda aceptar son grupo A, O, si en caso fuera grupo B, puedo aceptar B y O, si en caso fuera un, a quien van a donar sangre, sea grupo A, B, puede aceptar A, B, A, B, O. ¿Entienden, no, de eso de los grupos, no, de chicos? No tienen ninguna duda con respecto a eso. Sí, aún sí entendemos. Sí, aún sí entendemos. Ya. Ya vamos. Ya, vamos con las pruebas cruzadas. Las pruebas cruzadas, tenemos la prueba mayor y menor, pero también se trabaja un testigo y un autocontrol. Pero, les voy a explicar más recto. Ya. ¿En qué consiste la prueba cruzada mayor? Consiste en enfrentar suero del receptor, quien va a ser a quienes vamos a profundir la sangre del donante con los hematíes que se refiere a los eritrocitos del donante. ¿Ya? Aquí hay otro esquema más. Pruebas cruzadas mayor. Consiste en enfrentar suero del donador con hematíes del receptor. Ven que ya varía y no, es algo chiposo, pero se puede. Ahora, prepara un testigo y un autocontrol para ver si estamos trabajando bien. ¿Y en qué consiste? En poner a reaccionar el suero y hematíes del receptor. Esto puede ser tanto con el donante como con el que va a recibir la sangre, con el receptor. Ahora, aquí está. Las pruebas cruzadas mayor y menor. Se ven, ¿no ve? Entonces, nosotros, en las pruebas cruzadas mayor, lo que vamos a necesitar son eritrocitos de nuestro donante y suero de nuestro receptor. ¿Ya? Eso es lo que se necesita. Y aquí, en esta prueba de acá, se hace la prueba de la hemólisis y la prueba del albúmio. En las pruebas cruzadas menor, lo que vamos a necesitar son glóbulos rojos de nuestro receptor y suero de nuestro donante. Por esa razón, yo les hacía hacer tanto de su receptor como su donante. ¿Se acuerdan de esa clase? ¿Pero ustedes? Sí, au, sí. ¿Ves? Por esa razón, para evitar todo esto. Entonces, así. Así se trabaja. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice la prueba mayor? Dice, consiste en enfrentar el suero de receptor con hematíes de donante, primero en medio salino y después en medio albuminoso. Esta parte de acá lo omite. Realmente se tiene que hacer, pero la doctora no. En su vida, la doctora solo está hasta esta parte de acá, que es en medio salino, que es solución fisiológica, y lo que es el suero de albumin. ¿Ya? Nada más. Con respecto a eso. Ahora, aquí están los materiales. Ya saben, se ocupa de guillapos, tubos, centrífugas, baño maría, solución fisiológica. Tienen que recordar que es 0,9% y la lúmina bovina, que es esta, al 30%. Y también hay al 33%, pero la doctora lo trabaja al 33%, lo trabaja. Ya, ya saben cómo se prepara la suspensión de glóbulos rojos al 5%, así que en esta parte ya no estamos perdidos. Y ya tenemos esta sangre lavada, ya no estamos perdidos. Y ya tenemos esta sangre lavada, es de nuestro donante, ya. Y el suero de nuestro receptor, eso es una prueba que usaba mayor. Entonces, lo que les decía en la clase, vamos a traer otro tubito, en el cual el suero de nuestro receptor, vamos a echarle dos gotitas, que llegaría a equivaler a 100 microlitus. Y luego de nuestra sangre lavada, de nuestro receptor, vamos a agregar una gotita, que sería 50 microlitus. Se mezcla, y mucha se mezcla, y luego lo llevamos a centrifugar. La centrifugación aquí igual varía, aquí sería a 1.500 revoluciones durante 5 minutos, ya. A ver, no sé si se puede editar eso. A ver, no sé si se puede editar eso. Ya, esta es la que va a ver el chip, ya. Esa, esa es la centrifugación que debe ir. Una vez salido de eso, si observamos en este tubito, en Moly-C, una hermólisis, vamos a decir que son incompatibles. Pero, así, una hermólisis. Una hermólisis tiene que formar. Pero en caso de que se forme un botón, como vieron, vamos a decir que es positivo. Ah, no, me estoy confundiendo acá. A ver, aquí está mejor. Aquí lo vamos a ver. Positivo, positivo detectar pruebas. ¿Ven lo que se observa ahí? Esa aglutinación, esa como que, cuando esta prueba salga positiva, vamos a decir que son incompatibles. Pero, si vemos esta presencia así de un rojo, un cerecita, un rojo clarito, vamos a ver, es negativo, ¿ya? Ahí se sabe. Esta prueba de glutinación o hermólisis también, que es la prueba de solución fisiológica, que se hace eso. Una vez que no da negativo, vamos a continuar con lo que es con la segunda parte, que ya debe ser la prueba de albúmina. En la prueba de albúmina, igual se necesitaría los sueros del receptor y ahora los eritrocitos del donanto. ¿Ya? Ahora, vamos a colocar dos gotas del suero del receptor y lo mismo que la anterior, una gota de nuestra suspensión de eritrocitos del donanto. Y le vamos a agregar una gota de albúmina. Esto se debe mezclar bien y se debe llevar a baño maría. Llevar a baño maría a 37 grados. Esto igual, aquí en la guía, la doctora dice durante 5 minutos. ¿Ya? Aquí. Y una vez pasado ese tiempo, se lleva igual a centrifugar y se lleva a centrifugar a 1.500 revoluciones durante 5 minutos. Y otra vez, aquí vamos a ver la interpretación. Si se observa una aglutinación o hemólisis, entonces la prueba es positiva, pero si no se observa esa aglutinación que ven aquí en esta parte, ven, ven como se observa en esta parte, entonces decimos que es positiva, pero si no logramos observar esa aglutinación, se dice que es negativa. Esto es con respecto a lo que es la prueba cruzada mayor. Ahí termino con respecto a la guía de la doctora. ¿Ya? Ahora vámonos con lo que es la prueba menor. Yo voy a finalizar el Zoom y vuelven a ingresar ya, chicos. Está bien, Alexi. Gracias. 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 Gracias.